Al salir de un banco, observas un neumático desinflado en tu vehículo, regresa al establecimiento y solicita ayuda. Acude a los cajeros acompañado, retira solo el dinero necesario. Y no proporciones tu NIP a ninguna persona. Fiscalía General, Gobierno del Estado. Ante la denuncia que se hizo acerca de que la Escuela Secundaria Federal no contaba con bancas suficientes para sus alumnos, estos les fueron entregados durante esta semana, sin embargo, las entregaron desarmadas. A pesar de esto, los estudiantes manifiestan que continúan las carencias de agua potable y energía eléctrica. Hay que señalar que esta semana arribaron a este plantel alrededor de 200 bancas, que permitirá a los alumnos tomar sus clases como debe ser. Sin embargo, las bancas llegaron desarmadas. Como podemos ver aquí, los mismos alumnos del plantel llevan a cabo la tarea de armarlas, es decir, colocarles el soporte para sus cuadernos. ¿En tu salón cuántos compañeros son? Son como 36. ¿Cómo te sientes con eso? Pues bien. ¿Cómo ves que tú tengas que armar las bancas para tomar clases? Pues me siento bien, hago trabajo. Así puedo estudiar en las bancas nuevas. Ya vas a poder tomar tus clases bien con una banca. Sí. ¿Antes cómo le hacían? Pues en bancas, cuando entré no tenía banca, sentaba en el piso. En el piso se tenían que sentar. ¿De qué año eres? De segundo. ¿De segundo? ¿Y durarse todo un año así en el piso? ¿O el año pasado sí tenían bancas? Pues algunas. No todos tenían. No. Nos encontramos en el interior de una de las aulas móviles que le fueron entregadas a esta secundaria. Como podemos ver, el aula es demasiado pequeña y en ella toman clases más de 40 alumnos quienes indican que no tienen luz ni agua y tienen que aguantar las inclemencias del clima. A pesar de que las aulas móviles en las que toman clases los estudiantes están equipadas con aire acondicionado, esto no está en funcionamiento debido a la falta de agua así como de energía eléctrica, por lo cual los estudiantes se ven obligados a soportar las altas temperaturas. Cabe señalar que de acuerdo a los estudiantes de este plantel, los salones llevan alrededor de tres años en construcción y hasta la fecha no han sido terminados, por lo que se ven en la necesidad de tomar clases en aulas móviles. De igual modo, este plantel cuenta con baños portátiles que se ubican justo a la entrada de la escuela, lo cual genera malos olores para los estudiantes. Yo creo que es muy pequeña porque también dijeron que este año se iban a entregar los salones y es un, ¿cómo le explico? Pues ya porque, no pues se me hace muy pequeño para tantos alumnos. ¿Y con el calor cómo le hacen? No puedo decir. ¿Tienen aire o qué? No. ¿Y luego se tiene que aguantar el calor? No, no tenemos ni luz. ¿No tiene ni luz? No. ¿Desde cuándo? Eh, desde que entramos. ¿Y agua? Eh, agua tampoco. ¿Y luego cómo le hacen? Eh, pues todos tienen que traerse agua. ¿Le traen a ustedes agua de su casa? Sí. Y entonces aguantarse el calor mientras están a las clases. Sí. ¿Cuántas horas duran aquí en la escuela? Siete. ¿A qué horas entran? Eh, a las siete cuarenta. ¿Y salen? A las, a las unas cincuenta. Y es cuando el calor está más intenso, ¿no? Sí. ¿Y sí ponen atención a la clase? Sí. ¿Aquí pueden concentrarse cuando el calor? Sí. Sí. Algunos, no todos. ¿Saben en tu salón? Como cuarenta. Como cuarenta y no todos tienen banca, entonces. ¿Y cómo le hacen? Así, no, no se sientan o se quedan parados y luego nos turnamos. ¿Ah, sí? ¿Y los profes, qué les dicen? Nada, nos salen a buscar bancas, pero no hay. Oye, ¿y el calor? ¿Cómo les va con el calor? Uy, peor. ¿Por qué? Es un chorro el calor. Sí. ¿Y luego sin agua? ¿Y luego hay tantos inajotes y luego no tenemos agua? ¿Está bien aquí, entonces? Sí. Aunado a esta situación, tanto estudiantes como vecinos de este sector de la ciudad, se ven en la necesidad de cruzar el arroyo El Cacahuatal, el cual con las recientes lluvias presenta un flujo constante de agua y dificulta aún más el poderlo cruzar. A pesar de las condiciones adversas por las que atraviesan los estudiantes de su plantel, el ánimo de ellos no recae y mantienen su deseo de continuar estudiando. Esto fue lo que contestaron. Pues, aprender cosas que nos enseñen. ¿Aquí en la escuela, como que, ¿qué aprendes en la escuela? Ah, pues, muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta en la escuela, qué materia? Matemáticas. Matemáticas. ¿Qué te gustaría ser de grande? Pues, no sé, ingeniero. Ingeniero. ¿Piensas seguir estudiando cuando termines la secundaria? Sí. Sí. Platícanos, ¿qué es para ti aprender? ¿Qué significa aprender? Pues, aprender cosas nuevas que no sabemos. ¿Como cuáles? ¿Cómo? Pues, inglés. ¿Inglés? ¿Te dan inglés aquí en la escuela? Ajá. ¿Y si has aprendido algo? ¿Poquito? ¿Poquito? ¿Y cómo la ves con esto? Pues, está suave. ¿Qué más? ¿Piensas seguir estudiando? Sí. ¿Qué te gustaría ser? Administrador de empresas. Administrador de empresas. ¿A dónde te gustaría entrar cuando salgas de la secundaria? No, quién sabe. No sabes todavía. ¿En qué año estás? En segundo. ¿Qué voy a aprender? Adquirir conocimientos. Adquirir conocimientos. ¿Aquí en la escuela adquieres conocimiento? Sí. ¿Sí puedes adquirir conocimiento? Claro. A pesar de que las aulas que tienen y que no tengan las bancas no les permitan tener un buen desarrollo en la escuela. Pues, yo digo que sí, pero estaríamos más cómodos en los salones. Claro. Este, ¿te gustaría seguir estudiando a ti? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar mecánica. Mecánica. Cuando ya sabes, cuando salgas aquí de la secundaria, ¿a dónde quieres entrar? Yo quiero hacer un propio negocio, un taller. Un taller, te gustaría aprender. De igual modo, se encuentran aquellos estudiantes que aún no tienen claro que desean ser de grandes. ¿Qué es para ti aprender? ¿Qué significa aprender? Pues, a hacer... no, no sé. ¿Qué significa aprender para ti? No, hacer cosas... no, no sé. Hacer los trabajos. Hacer cosas que no sabemos acá, que no sabíamos. ¿A quién es que la que has aprendido? Un chorro de cosas. ¿Como cuáles? ¿En qué una te gusta más a ti? Inglés. ¿Inglés? ¿Y has aprendido en inglés? Sí. ¿O más o menos? Dos, dos, tres. Sí. ¿Sabes? ¿Conoces algunas palabras en inglés? No. ¿No? Dijelo. ¿Te gustaría seguir estudiando cuando acabes la secundaria? ¿Qué te gustaría estudiar? No sé. No tienes idea todavía, pero sí quieres seguir estudiando. Sí, me voy. A pesar de que la escuela se ubica a un costado de un tanque elevado de la Junta Municipal de Agua, esta escuela carece del suministro de agua potable, lo cual dificulta aún más las acciones de los alumnos. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva. Gracias por ver el video.